Música Hermano Puertas, ¿puede una hermana usar faldas cortas? Sí, claro que puede, y exhibirse con una mini falda, con un bikini, pero si es una creyente evangélica no debe hacerlo, ¿por qué? Porque la Biblia manda que las mujeres deben vestirse con pudor, con pudor significa con vergüenza, con respeto, pensando que está delante de Dios, que los ángeles le están mirando, y la Biblia dice que por respeto a los ángeles debemos conducirnos, tanto los hombres como las mujeres, con decoro, esa es la forma como debe vestir una mujer, se pone la mini falda, y entonces está tentando a los hombres, porque la tentación del hombre es la mujer, y una mujer que anda como una horqueta por allí, con una mini falda, está llamando la atención, está tentando, la Biblia dice, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, entonces tú estás poniendo a los hombres que adulteren contigo, aún sin tocarte, los estás poniendo a adulterar en la mente, en el pensamiento, no lo hagas en el nombre del Señor.